Aloha Barbadensis El Aloha Barbadensis es la que es llamada aloe vera o de barbados o de curazao, famosa por sus numerosas propiedades terapéuticas. Cicatrizante para quemaduras y heridas. Laxante. Óptima para el hígado. Calmante de los síntomas premenstruales. Tonificante y revitalizante para la piel. Se utiliza la parte interior, mucilaginosa, tipo gelatina o en polvo, después de la desecación. Las hojas son de color verde gris, jaspiadas, carnosas y también alcanzan los 50 centímetros de largo. Forma una inflorescencia formada por numerosas flores amarillas. El fruste está casi ausente en este tipo de planta. No se olvide de darnos un me gusta y por supuesto suscríbase a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!